su ponencia, evaluación del efecto de la APE sobre comunidades bentónicas y modelos tróficos. Hola, buenos días. Bueno, vamos a conversar aquí sobre qué hemos descubierto acá, qué hemos aprendido. Y bueno, tenemos tres grandes hitos que vamos a discutir. Resultados, no voy a irme en mucha profundidad con gráficos ni nada, pero explicando las conclusiones generales, ojalá y los procesos. Tuvimos mucho trabajo de ecología para medir efectos de la agricultura a pequeña escala. Para medir a pequeña escala hay que medir a gran escala, así que visitamos los tres tipos de agricultura. Después proyectamos escenarios de estabilidad móvil con técnicas que tienen que ver con ecología dialéctica. Y finalmente, como lo que viene un poco, hacer el balance trófico para ver impacto, para ver el estado del ecosistema realmente, para ver, por ejemplo, cuál es el estatus de un ecosistema de banco emergente que se produce bajo los cultivos. La parte de ecología fue medido de manera clásica, produjimos análisis multivariados y análisis univariados que nos dieron la pauta para entender lo que estaba pasando bajo los cultivos, ver sus sitios de referencia. Pero aprendimos mucho sobre las especies, pudimos hacer conexiones tróficas, determinar cuáles son las especies claves, etc., las más abundantes. Con esto construimos modelos de lupa análisis para ver escenarios de estabilidad de un policultivo y su ambiente bentónico, el banco emergente ya genera. Y finalmente, vamos a ver un poco los avances que hemos hecho para hacer un balance trófico de este tipo de agricultura. Como saben, todo lo hicimos en la región de los lagos, top productor de choritos, top productor de algas y con mucha agricultura a pequeña escala. Visitamos seis sitios de distinto tonelaje, bastante diferente uno de los otros y recorrimos 160 kilómetros de costa más o menos, entre canales, bahías, esteros y costas peninsulares. Yo les muestro esta gráfica más que nada para realzar la variabilidad ambiental que vamos a encontrar. Es enorme, por lo tanto, encontrar efectos, si es que aparecen, tienen que ser significativos. Mucha variabilidad ambiental. Entonces, primero, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido en todos estos años? Lo primero es que la agricultura de Igalbos crea un hábitat. Eso es seguro. Y hay una estrellita para la AP porque la AP presenta ciertas ventajas con respecto a otras escalas de cultivo. Hay mucha variabilidad. Esto no es una cosa cajante, ¿no? Pero, por ejemplo, midiendo la agricultura de Igalbos y el número de especies, abundancia por grupo de especies o riqueza funcional, que ya son indicadores de cómo está funcionando la comunidad bentónica, encontramos tres tipos de efectos. Primero, encontramos un excedente. Existe la estructuración que genera un cultivo de mitilio. Abajo produce excedentes y hay diferencias con sus sitios de referencia. Pero también encontramos impactos en donde hay menos número de especies o menos abundancia por grupo o menos riqueza funcional. Y eso es lo que consideramos como un efecto negativo. Y también tuvimos situaciones como esta en la cual hubo neutralidad o una similitud cercana al 90% entre los hábitats bajo los cultivos de referencia. Los dos primeros los llamamos hábitat emergente o banco emergente porque hay un excedente o una similitud. De alguna forma, la especie estructuradora, que son los chelitos que caen, y otra materia orgánica que cae del cultivo, genera un ambiente. Y en términos generales, aquí les voy a mostrar, esto no es el papel tapiz del IFO. Esto es la historia. Realmente aquí es dos primaveras y un otoño. No les voy a ir en detalle, sino que más o menos, viendo los patrones generales, encontramos efectos consistentes, significativos, evidentes, que siguen a los mitílios que están acá arriba. Esta es la abundancia de mitílios. Cangrejos depredadores, unas nueve especies, y detritívoros fueron los más abundantes bajo, o los que son más promovidos por la agricultura de mitílios. Pero también hubo respuestas locales de la agricultura de pequeña escala con carnívoros misceláneos, con erizos, que los erizos fueron importantes en agricultura de pequeña escala, muchos suspensivos y macroalgas también, aunque hay un sesgo con las macroalgas, porque tres de los sitios, de los seis sitios, tenían menos profundidad, por lo tanto, más propicio para algas, y por lo tanto, para el vivo. Sin embargo, hubo una respuesta de una comunidad que se forma bajo el cultivo. Si lo vemos en términos, por ejemplo, de la riqueza funcional, que es un indicador que nosotros estamos usando para ver cómo está funcionando la comunidad en términos del proceso ecológico que realiza, nos dimos cuenta, este es un análisis jerárquico de ANOVA, esto demuestra, el análisis funciona de la siguiente forma, mide la diferencia del cultivo a micro, meso y macro escala, con versus los sus sitios de referencia, pero también puede medir en un segundo nivel, en el nivel anidado, las diferencias entre los distintos sitios. Y aquí están las variables, y vemos que en los tres casos de estudio, en las tres temporadas, tenemos una mayor riqueza funcional en general bajo el cultivo. Sin embargo, esto está dado por respuestas locales, que son arrastradas por, por ejemplo, en noviembre, por bajos cultivos de macro escala, estamos hablando de 1.500 toneladas, hubo más grupos funcionales. Pero este patrón no se mantuvo en el tiempo, sí se mantuvo un patrón de mayor riqueza funcional a pequeña escala, y obviamente los cultivos a meso y macro escala se parecían mucho a sus sitios de referencia. Entonces el impacto de este no es directo, tiene que ver con mucha variabilidad entre sitios. Y bueno, pero en general, hay más riqueza de funciones de las especies bajo los cultivos. ¿Qué especies? Estas especies, generalmente jaivas, que tienen tendencia a la carnivoría, pero también a la detritivoría especialmente munida, que es el camaroncito de los cales, que es muy abundante en el sur de Chile. También tenemos erizos, que son omnívoros, pueden ser herbívoros, pero realmente se alimentan de la disponibilidad de materia orgánica que tengan en el ambiente. Si hay mucha alga, comen alga, comen ensalada, pero si hay carne, comen carne. Y detritivoros, que son especies de titulares de suspensión. Estas son las especies que dominan bajo los cultivos. Otras especies, como vimos en la lámina anterior, aparecen, aparecen muchas especies. Si encontramos 103 especies, más o menos, pero en pequeñas abundancias. Si vamos, por ejemplo, a revisar esto mismo, pero con grupos funcionales de la infauna, que es un indicador inequívoco de efectos ambientales también, nos damos cuenta que grupos parecidos, como los suspensivos de la infauna y los carroñeros de la infauna, están más asociados a sitios de cultivo. Y si cambiamos la gráfica de cultivo a referencia y vamos por sitio, nos damos cuenta que está asociado a sitios de meso y macroescala principalmente. Lo mismo ocurrió en marzo del 2021, donde se ve un efecto opuesto, ¿no? Mayor diversidad de funciones asociadas a cultivos de pequeña escala, pero también de mesoescala y de macroescala. Hay mucha variabilidad, como les dije. Pero hay mayor diversidad de grupos en los sitios de referencia versus a los sitios de cultivo. La infauna responde a su gran criterio. Es mucho más sensible para determinar efectos en el sedimento, por ejemplo. Y aquí vemos un detalle de eso. Los carroñeros fueron más altos en cultivos de meso y macroescala, y los detritívoros fueron más abundantes en cultivos de menor escala, de micro y de meso. Y los carnívoros solo respondieron, por ejemplo, a cultivos de microescala. Esto es interesante porque estamos viendo que la comunidad bajo el cultivo se está adaptando al efecto de tener un cultivo de choritos sobre encima, ¿no? Y está mostrando que responde, ¿no? Está reciclando, digamos. Si vemos, por ejemplo, algún indicador ambiental, no les voy a mostrar todos muchos gráficos, ¿no? Aquí cualquiera de estos gráficos que veas, tenemos las tres temporadas, igual siguen el mismo patrón. Tenemos elevadas dosis de materia orgánica en algunos sitios, pero a mesoescala. Sin embargo, nos dimos cuenta que, por ejemplo, donde existe mayor materia orgánica bajo un cultivo que está sobre el reglamento, también lo está a sus sitios de referencia. Por lo tanto, esto sugiere que existen lugares de cultivo que por naturaleza tienen altos niveles de materia orgánica. Esto tiene que ver con un poco la legislación chilena en cómo se aborda este tema y cómo se administran los espacios para agricultura. El reglamento, el Rama dice que también, aparte de los niveles de materia orgánica, uno tiene que hacer una observación visual, y nuestra observación visual en 6 transectos de 30 metros, por un uso científico, nos muestran situaciones distintas a las que se escriben en el Rama, aunque tenga niveles mayores de materia orgánica. O sea, ocurre una interacción allí que es adaptativa al ambiente, más que nada. ¿Por qué lo digo esto? Porque, si recuerdan la gráfica que vimos al principio, la materia orgánica más alta está en este lugar, que es un estero. Y un estero es una zona de acumulación. Y esto sugiere, más en la variedad de los resultados, que tal vez lo que realmente deberíamos estar viendo es ver estas unidades como unidades ecológicas independientes, un canal muy distinto a una bahía, etc. Y ratificar, por un lado, las producciones que se producen allí, o el impacto que pueda tener la agricultura puede estudiarse de una manera más coherente con el ecosistema. En este sentido, saber cuál es la mejor opción aquí, no me refiero aquí en Portomón, sino que aquí, en estos lugares, es muy importante. Y para eso existe el concepto de acuicultura de servicio ecosistémico, en la cual se integra en una escala espacial mayor todos los tipos de acuicultura que hay, pero deberían estar adecuados a la ecología del sitio, del sitio completo, no de sitios específicos. En este sentido, los mitílidos y las algas, que son especies que se alimentan muy abajo en la cadena trófica, que tienen beneficios incluso, son un excelente candidato. Y esto tiene que ver con la ecología del paisaje, finalmente, y todas las interacciones que tienen que ver con la acuicultura de mitílidos y algas. Lo segundo que aprendimos es que hacer un pulicultivo justamente de algas y de mitílidos es oscilatoriamente estable. Pongo esto a propósito porque vamos a hablar de lupa análisis, y el pulicultivo resultó ser oscilatoriamente estable, si y solo si oscila dentro del ecosistema. Esto también favorece un poco a la APE por el tamaño, el tamaño del cultivo. El lupa análisis ha sido desarrollado para esclarecer este tipo de preguntas, que tienen que ver con multifactores interactuando al mismo tiempo, y tiene que ver con estos grafiquitos, que son como circulitos con flechitas, uno siempre se fija en los círculos y en las flechas, lo más importante acá es el valor que tiene la flecha, desde donde comienza hasta donde termina. Esto lo explicó un poco Denise, estas relaciones explican simplemente crecimientos poblacionales, la ecuación matricial que involucra las interacciones, significa que un depredador como el loco, que tiene autorretracciones positivas, y que recibe una interacción positiva desde sus presas, tiene un crecimiento de un tipo. Y la presa también, en caso de los depredadores, tienen un crecimiento que generalmente depende mucho de bajas abundancias, por lo tanto siempre tienen capacidad de crecer. En cambio, las especies césiles con los mitos siempre están remitidos a su densidad, por lo tanto oscilan dentro de parámetros de esos dependientes, esto simplemente se explica con K, con la curva de capacidad de carga, las retroacciones negativas siempre están bajo K medios, por lo tanto tienen una capacidad ilimitada de crecer, mientras que hay un modelo estacionario neutral de equilibrio que es el cero, y las retroacciones negativas siempre tienen que oscilar entre K y K medios. Bajo la visión de este tipo de estudios, bajo la visión teórica de la ecología dieléctrica, el equilibrio es oscilatorio y es diferente, solo tiene que mantenerse oscilando de manera equilibrada, por lo tanto no se puede hablar de máximo ni mínimo en ningún caso. Bueno, esto se remite al teorema de Ruth Hurwitz, que es ingeniero que lograron crear una ecuación matricial para estabilizar sistemas complejos que se ocupan mucho en electrónica, y se dieron cuenta de que todas las conexiones positivas, negativas o cero dentro de sistemas complejos, si la sumatoria total o la, digamos la iteración total de todas las interacciones dentro, de todos los componentes, etc., es negativa, el sistema es estable, y esto se hace con esta ecuación, por lo tanto los resultados siempre van a ser cero, uno, menos uno, positivo, cero, negativo, o como el apoyo al gol, los que se acuerden, gana, empata o pierde, recuerden que el apoyo al gol, una relación de gana, empata o pierde ideal, te hacía ganar millones, esto se puede interpretar un poco parecido a eso, aquí está la matriz jacobiana, se hace una matriz jacobiana con las dietas de todos los grupos que nosotros elegimos para hacer los bígrafos, y se computa, y finalmente se representan las interacciones totales que nosotros estamos investigando, que involucran a todos los grupos, que están involucrados en la acuicultura, y sus conexiones, incluyendo la conexión del acuicultor, como un depredador del sistema, pero también sometido a autorretracciones negativas, por el mercado, por los precios, etc., por la inversión que hace en el cultivo, finalmente todas estas interacciones fueron configuradas en la matriz que les mostré recién, y se establecieron cuáles son los valores de sus interacciones para poder determinar grupos clave que funcionan con la acuicultura, incluyendo el fitoplancton y el somoplancton. Este es el modelo de precosecha, en el cual las líneas punteadas indican las incógnitas que le preguntamos al modelo, y están todos los grupos clave que nosotros hemos podido identificar en terreno, más los grupos de acuicultura. Aquí les voy a explicar en detalle, no me voy a daría mucho, pero el resultado indica que se cumple el equilibrio de Ruth Hurwitz y de Leavins. Sí, solo sí, el grupo es como el sooplancton, el fitoplancton, los suspensívoros bentónicos, el banco emergente y los detritívoros permanecen siempre oscilando entre su, entre K, entre la capacidad de carga y K-medios. Grupos como los anfípodos, solamente pueden estar en este estado, al menos estos grupos pueden estar en dos estados, o en un estado estacionario neutro, o en un estado de oscilación entre K y K-medios, pero los anfípodos, por ejemplo, estas dos variables son del cultivo, son variables biológicas que del cultivo deben permanecer con muy baja abundancia los anfípodos, y el fouling solo puede permanecer oscilando dentro de su capacidad de carga, por lo tanto también requiere mecanismos de esos dependientes de control. En el modelo de cosecha que involucra la extracción, pero más que nada una lluvia de materia orgánica de individuos ríos y muertos al fondo, indicaría que todas las autorrestracciones de los grupos claves pueden permanecer en cualquier estado de equilibrio, y eso es importante porque esto significa que todos los inputs desde el cultivo generan disponibilidad de recursos, una disponibilidad de recursos tal que es capaz de mantener cualquier estado de crecimiento comunitario en su comunidad. Este resultado es muy positivo para la agricultura. Por último, el modelo de cosecha y aprovechamiento, en el cual se simula un estado en el cual el acuicultor mantiene un cultivo incipiente, pero además aprovecha un banco emergente que se genera en el fondo, mostró estabilidad. Mostró estabilidad en los grupos, la respuesta de grupos claves como los zooplánticos, el fitoplántico y los delitívoros son parecidas a los otros escenarios, deben mantenerse entre su capacidad de carga y camellos, esto requiere manejo, pero hay grupos que pueden perfectamente adaptarse, como los suspensivos, pueden estar en cualquier estado, los anfípodos y el foblin, ambas especies que viven en el cultivo, también pueden estar en cualquier estado cuando hay aprovechamiento, pero el resultado más relevante acá fue que preguntamos al modelo cuál es el rol del acuicultor y de los depredadores bentónicos, ambos depredadores, digamos, en este sistema, deben permanecer únicamente fluctuando entre K y camellos, por lo tanto se necesita que el acuicultor y los depredadores bentónicos se mantengan oscilando bajo su capacidad de carga y sobre camellos, lo cual también requiere manejo y requiere cuidado ambiental, son situaciones ideales y son los grupos más sensibles a la inestabilidad porque no pueden, no tienen otro estado de crecimiento, aquí hay tres, estos tienen dos, pero estos tienen solo uno. Por último, para levantar una pesada carga es necesario conocer su centro. ¿De qué estamos hablando acá? El siguiente paso de la investigación es establecer de manera cuantitativa, ya tenemos ya la cadena trófica de un cultivo a pequeña escala, lo estamos haciendo en Huevo, es su sitio de referencia, y bajo el cultivo, y las biomasas por metro cuadrado, vemos acá, tal vez no se vea, está muy pequeño acá, pero estos son los erizos, en gran parte son los erizos, en términos de balance de biomasas, la mayoría son erizos, los invertebrados móviles, también en los sitios de referencia son más, pero muy por debajo de lo que hay bajo el cultivo, lo mismo con los biobalus filtratores, son enormemente más bajo el cultivo, tenemos 20 kilos por metro cuadrado, lo cual es casi lo mismo que un cultivo, en términos de densidad, no se olviden que aquí hay una negración estándar, por si acaso, esto no es absoluto, aquí hay variaciones, eso es un parque lo que hay abajo, no es un banco parejito, 100% negrito de chorras, no, es parchoso también, pero con este tipo de balances, nosotros queremos preguntar, básicamente, cuál es el rol que cumple, primero, en el ecosistema, si hay un ecosistema de calidad, que se forma bajo los cultivos, pero importantemente igual, cuál es la competencia con el fitoplancton, o sea, el banco emergente compite por el pastoreo, con el cultivo, eso tenemos que modelarlo para ver si la generación de muchos de estos hábitats, porque cada cultivo tiene el potencial de generar uno, va finalmente a afectar la capacidad de carga del centro del ecosistema que son el plancton, ¿no? ¿Qué es lo que viene después en términos de investigación? Primero, seguir estudiando el fenómeno del banco emergente, muy importante, yo creo, compararlo con un banco natural que funcione con dinámicas naturales sería extremadamente importante, como les decía, calcular cuál es el efecto neto de tener un banco emergente y un cultivo de choritos compitiendo por el fitoplancton, ver si los bancos emergentes son semilleros tanto de choritos, tanto para proveer semillas de mitirios como de otras especies, eso es algo importante, cuál es el rol que cumplen estos bancos en la captación de semillas desde la comunidad, simular un monocultivo de choritos, ver cuáles son los términos de estabilidad de un cultivo de choritos que es tan importante acá y buscar el escenario ideal en el cual puede ser estable y muy interesante y bueno, yo creo que de forma en el departamento yo creo que tenemos datos suficientes para comenzar a bosquejar un plan de manejo de los grupos clave y que tenga que ser coherente con la realidad de la agricultura en la pequeña escala, ¿no? Solo como dato final les digo que el cultivo de choritos es el mismo que está en el monocultivo, hicimos una pequeña prueba muy rápida, hay que ajustarlo, pero le sacamos el cultivo de algas al cultivo de choritos y dejamos solo el cultivo de nitílidos y el sistema no fue estable bajo los tres criterios de estabilidad que estamos analizando nosotros. Hay que ajustarlo, es una prueba preliminar, no más, pero al parecer las algas son un buffer ambiental que influye en la estabilidad de un sistema de acuicultura. Como decía la pregunta que le hizo a la Paula hace un rato, si nosotros nos imaginamos estos cultivos funcionando en el ambiente que produzcan efectos positivos, estables, como lo que les acabo de decir yo, o un halo que proteja de la desidificación a los nitílidos, etcétera, tiene que ver también con ingeniería. ¿Cómo planteamos un cultivo de forma, ¿en qué ingeniería vamos a necesitar para eso? Porque el primer problema que nos enfrentamos es que los cultivos crecen hacia abajo, los cultivos de nitílidos, son especies que no necesitan luz, la alga necesita luz y debe estar hacia arriba, y hay un desafío de ingeniería, ¿cómo planteamos eso? La macrocistis podría servir porque es una alga que se puede cultivar más abajo y que alcanza la superficie, lo cual crearía un halo más grande, que cubriría la columna de agua un poco mejor, pero son todas cosas que debemos explorar. Ese es otro desafío que tenemos. Las conclusiones, rápidamente, la meticultura facilita hábitos con diversidad. Lo vimos, la función refleja un proceso de reajuste del ecosistema, estamos criando caibas depredadoras, detritívoros, y algunos de ellos son de importancia comercial, y según el modelo se puede manejar, se puede cosechar, yo creo que este cultivo es una huella ambiental y hay que controlarla de alguna forma, por lo tanto, el aprovechamiento del banco dentro de límites que competan con la función del ecosistema, yo creo que es posible. La menor escala parece favorecer mejor la diversidad local y los procesos. Yo creo que aquí hay un tema del tamaño del cultivo y la carga del sistema que también necesitamos tener un poco mejor. Como les decía, hay especies comerciales involucradas, pero hay ecológicamente importantes también, porque son las ecológicamente importantes las que mantienen el balance abajo del reciclaje de la huella que está dejando el cultivo. El cultivo es un impacto en el ambiente, crea hábitat donde no está y tenemos que hacernos cargo de eso. Si lo queremos administrar y lo queremos aprovechar, tenemos que asegurar la estabilidad. Ya tenemos respuestas para eso. Ya lo vimos, los cultivos promueven la estabilidad, el modelo lo dice y parece que las algas atenúan el efecto. Sin embargo, hay que explorar lo que tienen los monocultivos. El aire emergente es una fuente de recursos. Sin embargo, los servicios ecosistémicos involucrados en la producción de un banco emergente estable deben ser usados de manera estratégica y esto tiene que ver con políticas de manejo ambiental como por ejemplo la ecología del paisaje o una acuicultura que esté más ligada a una parte a la región, con lo que le llaman RIM tampoco lo hemos discutido con los compañeros de trabajo acá que tiene que ver unidades de producción que involucren un ambiente completo. Los grupos claves siempre tienen que estar entre K y K medios. Esto es un desafío enorme. Tienen que mantener un equilibrio oscilatorio según el modelo y este equilibrio oscilatorio significa que está entre K y K medios, pero no significa que tenemos un valor de K y K medios. Es un equilibrio oscilatorio. No hay máximos ni mínimos, por lo tanto, cuotas o ese tipo de cosas son difíciles de insertar en el modelo. Y uno de los resultados que es preponderante también del modelo es que hay que poner un límite al efecto de depredador presa que promueve la inestabilidad o que promueve la estabilidad. Si bien existen dos depredadores clave en el sistema de acuicultura ambiente que son el acuicultor y los depredadores ambos promueven estabilidad si están entre K y K medios esto significa que deben limitarse y hablando de un acuicultor o de los acuicultores en general el límite no solo significa la explotación del banco como en el caso del modelo también involucra el crecimiento del cultivo porque si el cultivo crece va a afectar negativamente el balance de fitoplancton de la cantidad de propágulos que llegan al fondo etc. y puede llevar a procesos de eutroficación porque aún con toda la variabilidad que tenemos con toda la hidrodinámica que favorece el cultivo y la dispersión de la huella ambiental se ven señales y estas señales tienen que ver con ambientes y digamos ecosistemas del cultivo muchas gracias gracias Luis estamos un poquito pasado en el tiempo pero podemos dejar tiempo para dos preguntas partiendo por César Pedrini que tiene levantada la mano adelante César a ver el tacto Luis que irán después de eso está súper bueno el a ver para Luis y para todos los ponientes en realidad si es que se ha analizado el tema de por ejemplo lo que sucede en el sur bueno también sucede en el norte cuando el cultivo mitelidos mueve cuelgas de un punto al otro desde ecosistemas que son diversos que son súper distintos si es que se ha analizado la variación de en esos si es que vienen especies nuevas solamente en las cuelgas no sé por algún tipo de cangrejo algún tipo de herbívoro alguna especie Césil que también venga incorporada dentro y que eso implique una variación en el nuevo ecosistema donde logra caer y lo otro el tema de las enfermedades no he visto nada respecto a las enfermedades en ninguna de las ponencias porque me imagino que también por ejemplo no sé porque en el sur yo veo que el loco viene con un con un parásito con un poliqueto y por eso no se puede repoblar en el norte con loco del sur entonces no sé si han visto eso también en no o sea no hemos podido ver eso pero las preguntas que dices son súper interesantes mira yo te voy a cortito te voy a mostrar acá que la variabilidad que tenemos dentro de las comunidades en el en los sitios de estudio es súper amplia si tú ves la distribución de puntos allí son todas las muestras que tomamos en todos los sitios dentro y fuera vemos que hay una tendencia a que se separe un poco la comunidad hay mucha poco linealidad de los datos esto es típico en ecología sin embargo la lluvia de propábulos que se esparce a través de mover líneas de mover tipo plaga estamos esparciendo propábulos de un sitio a otro etcétera no lo hemos estudiado pero lo que sí hemos estudiado y lo que sabemos con certeza es que hay depredadores bajo el cultivo y en términos de lo que hemos estudiado yo creo que mantener una comunidad saludable de depredadores debajo puede controlar las plagas las plagas siempre se controlan se controlan con pesticidas etcétera pero nunca se habla de los depredadores de las plagas y los depredadores de las plagas yo creo que tienen la manera la clave natural de cómo controlarla entonces ese balance entre lo que es que es capaz de dispersarlo la acuicultura o cuelgas etcétera que está súper poco estudiado en nuestro país es relevante ahora si el sistema llega a ser estable estas cosas se pueden minimizar nos falta estudiar esas cosas ¿tenemos tiempo para una pregunta más? ya si no hay más preguntas pasamos a la siguiente